Quiero que me veas bien la cara, que me digas un poco qué va a pasar con este láser, cómo va a ser el procedimiento y qué va a pasar después y cómo tiene que ser cuidado y cuántas veces tengo que venir después. Entonces este láser lo que va a hacer ahora es descamar un poco la piel para luego la siguiente sesión que vamos a hacer sería IPL justamente para el melá. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es como un barrido de la primera capa de la piel para que se descame un poquito y luego. ¿Solamente aquí o en todas las áreas? Eso vamos a hacer en todo el rostro. ¿Eso es como un peeling? Algo parecido, sino que como aquí no utilizamos ácidos, sino que utilizamos energía para hacer una quemadura controlada, entonces es menos invasivo que un peeling porque el peeling si descama más. ¿Y cómo me va a quedar la cara hoy? Un poquito de eritematoso, se arroja, van a quedar unos puntitos, va a arder un poquito y luego se van a formar unas costras en tres o cuatro días más o menos. Ok. Esas costras se van a ir cayendo solas, no hay que sacarlas con los dedos, no van a manipularlas para que no se manche más la cara. Y posterior a eso vamos a utilizar el protector solar cada tres horas para evitar estar muy impuesto al sol. ¿Y en cuantos láser ya tengo otra vez cara decente? Como es un tratamiento combinado, pues unas dos o tres sesiones, porque hay que hacer luego esto un IPL. Vamos a esperar más o menos unos 20 a 30 días para que la piel no quede muy sensibilizada. Perfecto. 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 Perfecto.